El empeño de los creadores por preservar la tradición de la artesanía artística y utilitaria es el denominador común que hace confluir diversidad de propuestas y estilos en la 22ª edición del Salón Provincial Eduardo Martínez de la ACA en Ciego de Ávila. Más de 50 creadores respondieron a la convocatoria del comité organizador y el resultado es una factura técnica admirable desde las manifestaciones del textil, la madera, el metal y las técnicas mixtas. Tradición y modernidad en una auténtica defensa de la identidad se muestran en la Galería del Consejo Provincial de las Artes Plásticas. El público no solo admira las piezas y agradece el empeño de sus creadores, sino también que compara la calidad con las ediciones anteriores. De igual manera lo hacen las instituciones culturales del territorio que concedieron premios colaterales y el jurado que concedió premios a las obras Campo Cubano del joven Daviel Burgos Pérez y que Baile Marietas de Bárbara Hernández Pino y entregó el gran premio a la obra Tapete y Mantel de Raquel Barba Guillén. Expresiones artesanales que defienden la identidad ancestral de las manualidades y que ahora llegan a la Galería del Consejo Provincial de las Artes Plásticas como una propuesta de la institución del nuevo aniversario del triunfo de la revolución. Henry Bodines, Portal Noticias. Gracias. Gracias.